Es una formación. ¿Hudson, alguna duda? No, señor. ¿Y por qué levantaste la mano? ¡Wow! ¿Y cuándo se levantó? ¡Hudson! ¡Wow! Tengo un poco de sed. ¡Listo! ¡Ay, no! ¿Mi ojo? ¿Qué hiciste? Inicia las tres. Uno. ¿Qué comes? Mis gusanos. No puede ser. ¿Cuál es la diferencia entre niños y niñas? Nosotros tendemos... ¡No es cierto! ...púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúullahúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.